RCR, la red que comunica y une al Perú. Quiero darle la bienvenida y le agradezco la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a María Cecilia Villegas, especialista en políticas públicas, analista y comentarista en temas políticos. Qué gusta saludarla, muy amable. Buenos días, José, muchas gracias por la invitación. Bien, los sucesos que están aconteciendo en las últimas horas inevitablemente nuevamente nos ponen frente a una nueva crisis. Esta se suma a la crisis sanitaria, a la crisis económica. Me gustaría recoger un primer comentario sobre la renuncia de la ex ministra Pilar Macetti y en unos minutos más asume la cartera de salud Oscar Ugarte. Todos los efectos que esto puede tener, no solamente en el plano político, sino también en el plano de cómo se va a manejar hacia adelante la emergencia sanitaria. Así es, hay dos cosas que a mí me gustaría resaltar y que la verdad es que me preocupan bastante. La primera es el hecho de que la señora Pilar Macetti renuncia sin responder. Ella aparentemente renuncia porque tiene el temor a una censura. Sin embargo, es el rol del Congreso de la República convocar a los ministros cuando se observa que no están cumpliendo con su labor. El Congreso de la República la cita, le pide explicaciones y la señora Macetti se pone nerviosa y renuncia. Entonces ahí la pregunta que considero que cabría es ¿por qué renuncia la señora Macetti? ¿Qué es lo que no quiere contar? ¿Qué es lo que no quiere decir? Porque esta excusa de un temor a que fuese censurada por el Congreso, la verdad es que es bastante débil. Más aún, nos hemos acostumbrado a que los funcionarios públicos crean que no tienen que rendirle cuenta a los ciudadanos. Y los ciudadanos, a través de nuestros representantes, que son los congresistas de la República, es que le exigimos a los funcionarios rendirnos cuenta. Aquí me preocupa muchísimo porque los destapes de los últimos días muestran que hay un uso indebido del poder para favorecer al presidente de la República de aquel momento, Martín Vizcarra. Y ella, siendo la ministra de Salud, existen serias dudas de que ella hubiese estado involucrada en este favorecimiento indebido al presidente de la República. Entonces, a mí me llama mucho la atención que quiera irse en este momento sin darnos explicaciones. Eso por un lado. Luego, está asumiendo un ministro de Salud que ya ha tenido experiencia en el cargo y que además tuvo varios errores cuando estuvo en el cargo. Entonces, no... y que además ha sido congresista, ha sido... ha postulado al Congreso por... Juntos por Perú. No me equivoco, por Juntos por el Perú, exacto. Entonces, no solo es un gestor público, digamos, sino que además también tiene un carácter político. Entonces, cuando a un ministerio como el Ministerio de Salud, que es absolutamente técnico y que requiere de un expertise especial, llega un personaje con un perfil político, con una experiencia pasada no positiva, con errores en los cargos anteriores, a mí me preocupa muchísimo, sobre todo porque estamos en una crisis sanitaria y en medio de una pandemia, que como ya sabemos, a nivel global ha sido muy mal manejada. El Perú a nivel internacional ha sido uno de los países que ha resaltado por su mal manejo de la crisis sanitaria desde el sector salud y además, como sabemos todos, desde el sector económico. Ahora, yo quería detenerme un poco en el análisis que usted hacía respecto a la ex-ministra Pilar Mazzetti, porque la renuncia de Pilar Mazzetti, tal como usted lo precisa, deja un vacío. No ha explicado a ciencia cierta lo que ha ocurrido en el caso de Martín Vizcarra. Pero, siguiendo esa línea de análisis también, para el gobierno le resulta, o le hubiera resultado incómodo seguir manteniendo a Mazzetti, porque ese era el tema que la prensa iba a indagar en los próximos días. Entonces, era mucho más fácil aceptar una renuncia bajo la argumentación que el Congreso quería censurarla. ¿Qué piensa usted? Así es. Además, no sabemos cuál ha sido el diálogo con el presidente. Lo que se ha hecho público es que la señora Mazzetti ha renunciado. Puede ser que ella haya renunciado porque ella sí lo ha decidido, porque no quiere rendirle cuentas a los ciudadanos. Puede ser también que el presidente, como bien dice José, le haya pedido la renuncia precisamente para deshacerse de una pata caliente y de esa manera que el gobierno morado sea menos cuestionado en esta situación. Lo cierto es que en una situación como esta, los que terminamos perdiendo, digamos, o viéndonos afectados, somos todos los ciudadanos porque al final no se nos rinde cuentas y no llegamos a saber qué es lo que las autoridades a las que nosotros llegamos al poder han estado haciendo con ese poder, que nosotros, el pueblo, les diga. Ahora, usted es especialista en políticas públicas, conoce el relacionamiento que existe entre las distintas instituciones y el manejo de transparencia que se debe dar en determinadas circunstancias. En medio de esta emergencia, el Perú, al igual que otros países, requería de una vacuna, requería de fases de ensayo clínico, ¿no? Y entonces se siguió justamente los parámetros que de una u otra manera se llegaron a acuerdo con esta empresa china, Sinopar, ¿no? Pero aquí hay otro elemento que no se puede dejar al margen, ¿no? Y no sé si usted nos ayuda a un poco entender qué es lo que está ocurriendo detrás, ¿no? Porque ya no solamente es la figura de Martín Vizcarra que está en tela de juicio, ¿no? Porque, la verdad, no es muy convincente la posición que en este caso adopta la propia universidad y prestigiada universidad como es Cayetano Heredia, por un lado. El Colegio Médico de Perú todavía ayer ha sacado un comunicado donde dice que no van a someter a ética ni mucho menos a investigar al doctor Malag. La pregunta es, ¿así se puede manejar un tema tan delicado como es un ensayo clínico que salva vidas y donde un personaje como Martín Vizcarra puede hacer y deshacer y comprometer todo este estudio? Mira, en realidad no debería, pero en el Perú nosotros estamos acostumbrados a ocultar la información. Esa frase de otorongo no come otorongo no solo aplica en el Congreso de la República, ¿no? Aplica en los gremios, como puede ser el Colegio Médico o los distintos colegios, ¿no? Entonces, los grupos de personas tienden a proteger a sus colegas, a sus similares. Y eso es una práctica nefasta en el caso seruano. El estudio clínico, y acá yo quiero ser bien clara, ¿no? Una cosa era el estudio clínico en el que se eligió al Perú para ser una de las fuentes de información. Y otra cosa es la vacuna que recibió Martín Vizcarra. Martín Vizcarra no ha sido vacunado dentro del estudio clínico. Y eso es muy fácil de comprobar. Las personas que, cuando comienza el estudio clínico, se crea una página web donde las personas que quisieran ser voluntarios debían inscribirse. Se inscriben varias personas y solo unas cuantas son elegidas. El estudio clínico lo que hace es divide a los inscritos en dos grupos. Uno, la mitad va a recibir realmente la vacuna y la otra mitad va a recibir un placebo. ¿Qué cosa es un placebo? Un placebo es un suero, es una sustancia inocua. No es una medicina, no es nada. ¿Y por qué se hace esto? Para probar si es que la vacuna es realmente efectiva contra el virus. ¿Cómo lo pruebas? Vacunas a un número determinado de personas y a las otras personas de tu grupo de estudio no las vacunas, simplemente. Pero les haces creer que existe la posibilidad de haber sido vacunados. Y esto es bien importante porque las personas que están en el grupo de control lo saben. Ellos saben, los que se inscriben, ellos saben. Hay un 50% de probabilidades de ser vacunado y un 50% de probabilidades de recibir el placebo. Igual uno se tiene que cuidar, tiene que usar mascarilla, tiene que lavarse las manos, etcétera, etcétera. Pero lo que se busca es medir qué porcentaje de las personas efectivamente vacunadas y que fueron expuestos al virus se contagiaron versus las personas que recibieron el placebo. Es decir, que no recibieron la vacuna si es que estas se contagiaron también. Entonces, este es un estudio con grupo de control. Se utiliza muchísimo en varios aspectos de las ciencias. Por ejemplo, cuando se implementan políticas, proyectos e investigaciones académicas, también se utiliza esta metodología. Martín Vizcarra no fue parte de este estudio. Martín Vizcarra recibió realmente la vacuna. Él y su esposa, perdón, tengo un mosquito que me está dando vuelta. Él y su esposa fueron realmente vacunados. Entonces, la información no es clara. Lo que sabemos es que aparentemente habría habido personal médico que llegó a Palacio de Gobierno y que vacunó a Martín Vizcarra y a la primera dama. Esto es un uso indebido del poder para beneficiarse de manera personal. Entonces, ahí llama poderosamente la atención porque los peruanos necesitamos saber quiénes sabían que Martín Vizcarra estaba negociando con el gobierno chino para favorecerse él y su esposa. ¿Qué más hubo? ¿Qué más se negoció con el gobierno chino? ¿Ha habido intercambio de dinero o no ha habido intercambio de dinero? ¿Por qué esta información se mantuvo oculta? Y esto es sumamente importante porque los peruanos tenemos que acostumbrarnos a exigirle a nuestros gobernantes que nos rindan cuentas. Ellos no llegan al poder porque tengan derecho de llegar al poder. Ellos llegan al poder porque el poder viene del pueblo y nosotros los elegimos y los llevamos al poder. Entonces, es sumamente importante que los ciudadanos les digamos, a ver, señor Vizcarra, ¿por qué se vacunó? ¿Con quién negoció? ¿Quién más se vacunó? ¿Se vacunó su círculo más cercano, sus asesoras, la secretaria de Palacio, Miriam Morales? ¿Quién más se vacunó? ¿Algún otro ministro se ha vacunado? ¿Algún periodista cercano? ¿Quién se ha vacunado y por qué? ¿Y por qué esta información no fue pública? Mira lo que está sucediendo con los otros países. En Chile, por ejemplo, hemos visto que llegaron las vacunas, que se comenzó a vacunar a las poblaciones prioritarias, ¿no es cierto? Los que están en la primera línea, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, porque es sumamente importante. Ellos están en la primera línea de la defensa del país y de los ciudadanos. Y luego se comienza con las personas de riesgo y con los adultos mayores. El presidente Piñera ha esperado su turno. El turno que por su edad le corresponde. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un ciudadano que ejerce el cargo de presidente, pero que no quiere beneficiarse. Que lo que está haciendo es respetando las normas y respetando la constitución de su país. En el caso de Teruano, eso no ocurre. El primer vacunado aparentemente habría sido Martín Vizcarra. Y uno de los primeros de las vacunas ya compradas y que llegaron ha sido el presidente Sagasti. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque hay personas que gozan de determinados privilegios. Mientras que el resto de ciudadanos estamos detrás de un manto de oscuridad. No sabemos qué es lo que está sucediendo con nuestros recursos. Porque es importante recordar, además, que las vacunas se compran con el dinero de los peruanos. Nosotros pagamos impuestos a través de la renta de nuestros trabajos, el impuesto a la renta. Pero pagamos impuestos también con el IGV. Cada vez que un ciudadano peruano va a una bodega y compra un alimento, está pagando IGV. Cuando el ciudadano peruano va en su auto y echa gasolina en un grifo, está pagando IGV. Si va a un restaurante y come, está pagando IGV. Todos esos impuestos son el presupuesto público, el presupuesto del Estado. Y es con nuestro dinero que ocurre en la compra de las vacunas, el beneficio indebido de Vizcarra. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ser críticos. Tenemos que acostumbrarnos a tener información, a exigirle a los medios de comunicación que nos informe. Y que a las autoridades nos rindan cuenta. Ellos no pueden hacer lo que les dé la gana desde el poder. Palacio de Gobierno no es la casa del presidente de la República. Palacio de Gobierno es el palacio de todos los peruanos. Y necesitamos esa información. Tú me preguntabas por el doctor. El doctor ha formado parte de un estudio clínico. Esos resultados tienen que explicarse a los peruanos. ¿Por qué estamos ocultando información? No queda claro y nadie lo quiere decir. Yo veía los tuits de determinadas personas cercanas a Vizcarra. En los últimos días, donde señalaban que Vizcarra ha sido muy valiente porque él ha sido voluntario. No es verdad. Él no ha sido voluntario. La candidata a la vicepresidencia del candidato Forfay señala que existe la posibilidad de que Vizcarra haya recibido el PNC. Por ejemplo, no es verdad. Él no ha formado parte de este estudio. Y lo que termina ocurriendo es que los políticos nos mienten descaradamente. Todos los días y a todas horas nos están mintiendo para beneficiarse ellos, para proteger a su entorno. Ahora, todos estos hechos, ¿qué efectos van a tener ya en el tramo final de la campaña política? Lo que hemos visto es que Martín Vizcarra, a pesar de todas las denuncias, a pesar de todos estos hechos que se conocen, las investigaciones que están en curso, tiene un porcentaje en la población. Incluso ayer, Moquegua le ha dicho que no lo afecta, muy por el contrario, esto los fortales. Me gustaría conocer, ¿qué efectos puede tener en el tramo final de la campaña todos estos acontecimientos que estamos viviendo? Mira, José, como el presidente, el expresidente Vizcarra nos sigue engañando. Esto no me afecta, esto me favorece. Entonces, uno escucha estas declaraciones y dice, es tan descarado que se atreve a mentirle al pueblo peruano de esta manera. ¿Cree que los peruanos somos tan ignorantes, tan ilusos, que le vamos a creer? Si estuviésemos, tú sabes que el Perú es un país bastante complicado, es difícil prever quién puede ganar una elección. Si los peruanos quisiésemos realmente llegar a la mayoría de edad ciudadana, asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos del país, pues Martín Vizcarra debería simplemente no ser elegido, debería ser cuestionado por los peruanos, porque no es el político que nosotros queremos. Nosotros no queremos a un mentiroso patológico gobernando los destinos del país, o desde el Congreso de la República, emitiendo leyes. Si él se favorece a sí mismo con la vacuna, en plena pandemia, cuando cientos de peruanos morían todos los días, imagínate qué es lo que puede hacer desde el Congreso de la República y las leyes que podría dar para beneficiar a determinados grupos. Entonces, yo personalmente, para mí Martín Vizcarra no existe, yo espero que haya una investigación seria que encuentre si es que realmente cometió un delito y ha habido un uso indebido desde su cargo. Sin embargo, no todos los ciudadanos piensan igual. Hay muchos que le creen a Vizcarra, y aquí a mí me gustaría hacerle un llamado a la población. Así como en nuestro trabajo somos responsables, y en nuestra familia somos responsables, con nuestro país tiene que ser lo mismo. Nuestro país es nuestra gran familia, es nuestra gran casa. Tenemos que ser responsables. Uno no metería a su casa a trabajar a una persona que ha mentido, que ha robado o que ha atacado a alguien, porque pondría en riesgo a su familia, a su esposa, a sus hijos. Entonces, ¿por qué permitimos que estos mentirosos patológicos lleguen al poder? ¿Por qué les permitimos llegar a la Palacio de Gobierno para gobernar nuestros destinos? Y ahí me gustaría señalar un punto que creo que es bastante importante. Nosotros, los ciudadanos, estamos de alguna manera desconectados de la política. Nos parece que la política es sucia, que los políticos son mentirosos, que son corruptos, y por lo tanto nos desvinculamos de la política, y nuestro mayor acto político es ir a votar cada cinco años. Sin embargo, la política rige nuestros destinos todos los días. Cuando yo salgo y voy al mercado y encuentro que el precio del pollo ha subido, eso tiene que ver con las decisiones que se toman a nivel político, sea en el mes, sea distintas regulaciones. Si yo encuentro que las pistas y las veredas que unen una provincia con otra no están en buenas condiciones, es porque los políticos no están cumpliendo con su función. Y acá es sumamente importante que los peruanos sepamos algo. Nosotros no somos un país pobre. Nosotros somos un país de ingreso medio-alto. Así es como se nos califica a nivel internacional. El Perú tiene recursos. Lo que no tiene son buenos gestores públicos. No tenemos buenos políticos. El gasto público no es el adecuado. Escogemos proyectos guiados por actos de corrupción para beneficiar a determinadas personas. Entonces, es momento que los ciudadanos digamos, queremos tener a un futbolista de presidente de la República, queremos tener a una persona que nos ha mentido constantemente cuando ejercía el cargo de presidente de la República y que se ha beneficiado indebidamente y nos ha mentido y nos sigue mintiendo como congresista de la República. ¿A quién queremos haciendo las leyes y gobernando el país? Queremos gente decente, queremos gente honesta, que ponga por delante los intereses de todos los peruanos, que nos facilite un clima para poder hacer negocios. La gran mayoría de peruanos son emprendedores. El que menos está buscando un negocito. La señora que en su casa hace tortas o hace postres. El señor que en su garaje arregla autos. El mototaxista. Todos son pequeños empresarios. Entonces, necesitamos un presidente y necesitamos políticos que faciliten ese clima de inversiones. Que le permitan a todos los peruanos ser empresarios formales. Pero una formalidad que realmente sea efectiva. Necesitamos un país donde hay infraestructura, buenas carreteras, donde tengamos sistemas de transporte. Necesitamos trenes que unan toda la costa. Necesitamos una nueva carretera central. Necesitamos un mejor sistema de salud. Necesitamos colegios. Necesitamos un país que realmente responda al calificativo de ingreso medio alto. Entonces, y aquí no podemos seguir diciendo, ah, es que es el político. No, no es el político. Nosotros, con nuestro voto, lo llevamos al poder. Entonces, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Yo le agradezco infinitamente, María Cecilia Villegas, esta conversación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir compartiendo estas impresiones más adelante. Le agradezco la gentileza. Muy amable. Buen día. Muy amable, José. Buenos días. Buenos días.